Hoy sigue el beat. Una semana entera, como se pone la nera, que la lleve a copa rum, que me la lleve pa' Riviera, farandulera. Ella es una gata... Selelelelele. Alá, 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 alá. Amigos del Pasaporte de Tino, esta tarde me encuentro con un grande, un grande de la moda, un grande de la belleza, del estilismo. Un honor tener en nuestro programa al gran Nacho del Águila. ¿Cómo nos encontramos? Bueno, bueno, oye, es un placer, realmente un gusto estar en Pasaporte de Tino, un honor. Realmente un abrazo para todos tus seguidores, para toda tu gente que están ahí detrás de esta pantalla. ¿Cómo estamos? Realmente contentos porque siempre hay cosas que hacer. Siempre andamos en mil cosas, siempre trabajando para la industria de la belleza en general, por lo que es en general. Ahorita, pues, súper ocupados, trabajando, preparando las colecciones para la Cosmo Beauty que se viene, ya saben, en julio, 2 y 3 de julio. Estamos preparando la colección para Delegación Perú, por supuesto. También preparando, viendo las modelos ya para Intercoafer Perú Education, Nueva Generación, que también nos presentamos el 3 de julio a las 10 de la mañana. No se olviden, en el gala show de la Cosmo Beauty. Y la revista Urban Loop, Novias, que ahora estamos en plena producción, en pleno trabajo, en pleno de fotos, que seguro que en las redes ya están viendo, en las redes de Urban Loop. Ya nos están checando los trabajos que vamos avanzando el día a día con esta sección que es intensa para sacar esta nueva revista que es digital y física. Y lo estamos presentando ese desfile en vivo con las mismas modelos. También en el gala show de la Cosmo Beauty, el día 2, que es el domingo 2, a las 10 de la mañana. Así que todos los amigos están cordialmente invitados para poder asistir. Ya saben, desde las 9 de la mañana, las puertas van a estar abiertas de la Cosmo Beauty. Dos ingresos ahora en esta vez, lo va a tener la Cosmo para que puedan ingresar rápidamente. Y poder, pues, ver todos estos desfiles, porque no somos solamente nosotros los que nos presentamos. Vienen muchos profesionales internacionales. Las marcas están trayendo a profesionales realmente que vale la pena verlos. En esas estamos ahorita preparando todo esto de la revista, la de novia. Están preparando también la revista Urban Look Barberman, que es una revista netamente para barberos. Que lo estamos presentando también en octubre, a fines de octubre, en el campo de Marte, en la Concha Acústica. Hay una feria muy buena ahí que se llama el Congreso de la Barbería. Así que amigos, ahí también estamos trabajando fuerte en esto. Estás con una agenda súper recargada. Para todos los que conocemos a Nacho del Águila, sabemos la trayectoria y también que ahora estás nuevamente como presidente de Intercorpión Perú. Cuéntanos. Sí, sí. Sobre los trabajos que tenemos, bueno, ahora tenemos otro cargo importante que es representar a los profesionales estilistas nacionales a nivel nacional aquí en el Perú. No es solamente en Lima, es a nivel nacional. Tenemos miembros de todas partes del Perú. Y esta es una organización que congrega a los talentos profesionales estilistas del mundo. La Casa Matriz, la sede, está en París, donde realmente recibimos todas las bondades que los profesionales internacionales nos envían. Para eso hay que tener un código, los miembros que pertenecemos a esta institución. Tenemos un código por el cual entrar a la página para poder ver todo lo último en tendencia. En tendencia a lo fresquecito, a tiempo real. Ya nosotros tenemos toda la información de lo que se viene para el año siguiente. Entonces, como presidente de la Intercorpión Perú, ahora estamos pues trabajando, tenemos, ya hemos presentado una colección andina. Y esta colección, increíblemente, son diseños exclusivos para lo que es Intercorpión Perú. Cuéntanos, porque es Andina Collection, ¿verdad? Es Andina Collection. Es una colección que mis directores artísticos, la verdad que han hecho un trabajo maravilloso. Han fusionado el tema del trabajo del cabello junto con el vestuario. Se han inspirado en los Andes de Latinoamérica, porque los Andes abarcan muchas ciudades de Latinoamérica. Entonces, se han inspirado en el cobre, en el color de la tierra, en el cerro de siete colores, en las montañas, en el oro, los minerales. Entonces, todo se ha fusionado y han creado una colección maravillosa que, sí, tenemos un gran diseñador que nos ha diseñado, en este caso, Carlos Castellano. Nos ha diseñado los vestidos, pero pintaditos, que va muy bien con la colección, los peinados, los colores, el tipo de cabello que se usa para esta colección. Es fantástico. Lo hemos presentado ya, a mí me nombraron como presidente de la Intercorpión Perú en la Casa de las Naciones, en mismo París. Me hicieron el nombramiento, ahí me pusieron la estrella, y eso fue en septiembre del año pasado. Y en dos meses, mis directores artísticos, en este caso César Navas y Maribel Abarca, prepararon esta colección que lo llevamos en noviembre del año pasado. Lo estuvimos presentando en el Salon Look de Santiago de Chile, lo cual fue un suceso. Un suceso, un suceso, tanto así que nos pidieron que lo llevemos, esta colección, a presentarlo en el Salon Look de Madrid. Increíble. Porque la colección es fantástica. Entonces, esta colección va a ser presentada el 3 de julio, en el Gala Show, a las 10 de la mañana, en el Cormo Beauty. Pero esta colección también lo estamos llevando una parte, no todo, porque la verdad es que es una colección muy grande. Lo estamos llevando ahora el 11 de junio a todos mis amigos, colegas, profesionales, peluqueros, todos los artistas de la cosmética están totalmente invitados. El 11 de junio, domingo 11 de junio, vamos a estar en las instalaciones del Casino Militar en Piura. Increíble. Desde las 9 de la mañana. Una de las 9 de la mañana invitadísima. Nos estamos presentando. A poder ver tremenda colección peruana. Por supuesto que vamos a estar con empresas también que van a presentar talleres técnicos. Vamos a también, miembros de la Intercofer, a salir a hacer trabajos técnicos en corte, color, peinados. También estamos llevando profesionales de manicure, que también van a hacer trabajos de manos, trabajos de pestañas, en plataformas. Y por supuesto en la tarde, a partir de las 6 de la tarde, cerramos con la colección andina, con los peinados y vestuarios que lo vamos a llevar. Y lo que hay, lo que es importante, la industria de ahora de la barbería ha crecido muchísimo. Y la Intercofer mundial nos ha pedido que también incluyamos profesionales barberos dentro de la institución. Entonces ahora también se va a hacer una pequeña... ¿Una muestra también en Piura sobre los barberos? No, no es muestra. Va a ser un combate, combate de barberos. En este caso solamente 10 profesionales que van a salir a trabajar en dos categorías. Esas dos categorías que ganen van a venir a competir, por supuesto sustentado por nosotros los de Intercofer, a participar en tus categorías aquí en la batalla de barberos de la Cosmo Beauty en julio. Tremendo honor que tenemos en todos. Por supuesto, entonces los barberos de Piura y de todo el norte, los que quieran inscribirse y participar, ya pueden irse inscribiendo en las redes de Intercofer, en el Instagram de Intercofer, Perú. Y también en el salón de Javier Román, Javier Román, el profesor ahí en Piura. Los teléfonos, teléfonos... Ahí están en las redes. En las redes lo pueden encontrar los teléfonos para inscribirse. Así que tenemos harto trabajo. Tenemos harto trabajo y también quería mencionar que Piura se viste de gana porque va a recibir a tremenda delegación de Lima a Piura. Piura también quiere rendir homenaje, así que por ahí me han comentado que tenemos tremenda reunión en 12, en 12 en Lomas Pes. Así que hay que invitar al público que también vaya a ese local porque va a tener a Lima, a sus embajadores y toda la gentita que va de Intercofio. Sí, Lomas Pes es un agradecimiento bastante fuerte y grande de todos los miembros de la Intercofer Perú por ese emprendimiento de invitarnos a este almuerzo el día 12, lo cual estamos totalmente agradecidos y por supuesto a todo el norte, todo Piura, invitar a los que asistan a este restaurante a conocer Lomas Pes. Lomas Pes. Lomas Pes. El 12, entonces tenemos tremendo homenaje por allá. Pero, Nacho, el Águila no para. ¿Hay más actividades? Bueno, aparte, tú sabes que estamos trabajando fuerte ahora, también se trabaja como peluquero, porque soy un peluquero como todo el mundo. Tengo mis clientes a quienes atender, pero independientemente de esto, estamos pues trabajando con la revista Urban Look, con la Intercofer, siempre haciendo nuestras activaciones, trabajando para eso. Y la revista Urban Look Barber Men, en el cual estamos preparándolo para octubre, lanzamiento, también para la Comodusti, nuestra delegación, la de Delegación Perú, en el cual nos estamos, Federación Perú, nos estamos presentando el día lunes a las 2 de la tarde, cerramos la Federación Perú nosotros, y lo que es importante para cerrar el año, ¿no? También como Intercofer estamos ya preparando la colección 2024. ¡Guau! Tremenda colección, o sea, ya preparándonos para el próximo año. La colección 2023 lo presentamos en Chile, ahora lo presentamos en Piura, luego aquí en la Cosmo Beauty, en el Gala Show, y ya estamos preparando la colección 2024, que lo presentamos en noviembre. ¡Guau! En noviembre estamos haciendo un evento aquí, nacional, de la Intercofer, y ya vamos a pasar la información del lugar, el día, la hora en la que vamos a hacer esta pequeña feria, porque en realidad no es una feria gigantesca, es un tema de presentar la colección, y que sepan que los Intercofer aquí en Perú estamos trabajando. Y esa colección 2024, por supuesto, se lo va a pasear por cuatro países latinoamericanos el próximo año. ¡Guau! Entonces se viene más y más y más. Ya tenemos la agenda, y por supuesto, también acá estamos pensando en tres ciudades, aquí en Perú, llevar esa colección, Dios mediante podamos hacerlo, por supuesto vamos a empezar por Piura, tenemos Trujillo, Arequipa, Trujillo, los amigos de Trujillo, que escuchen atentos, o sea, por allá no, Trujillo, Arequipa, porque en Arequipa también tenemos muchos, muchos amigos, y posiblemente pues en Tacna, porque también allá nos están pidiendo que la Intercofer pueda participar. Y eso, tenemos todas esas actividades, no sé qué más te puedo contar, qué más te puedo comentar. Y si por ejemplo yo quiero ponerme bella, y quiero que Nacho del Águila me pueda hacer un peinado, un cambio de look, ¿dónde puedo ubicar a Nacho del Águila? Bueno, solamente entrar a las redes, ahora todos mis clientes de hace muchísimos años, yo he trabajado 11 años en Tomis, una peluquería emblemática, una de las más conocidas en el país, y luego de eso he trabajado 6 años también en Amarish, que otra de las grandes peluquerías, Medio Perú se atendía ahí. Bueno, he trabajado, he tenido la suerte y la bendición de trabajar con grandes personajes, grandes estrellas, y trabajar en las mejores peluquerías que han existido aquí en el país. Y entonces de ahí que quedó el tema del trabajo y tengo los clientes que hasta ahora me siguen. Que buscan y quieren arreglarse contigo. Y no es solamente pues los clientes de esos tiempos, sino ya vienen los hijos, los nietos, las nietas recomendadas. Y bueno, solamente me encuentran en mis redes, como Nacho del Águila, o Nacho Salón, o también en la revista Urban Look Perú, Urban Look Revista, el Instagram. Y ahí estamos. Y también para todos los amigos interesados en participar y pertenecer a la Intercofer Perú, tenemos el Instagram, Intercofer Perú Education. Ahí nos encuentran. Nacho, para terminar, un mensaje que quisieras darle a estos jóvenes, no solo barberos, sino estilistas, que de repente no tienen oportunidades y recién inician en este mundo. ¿Qué mensaje les harías a todos ellos? Sí, identifican lo que realmente es su carrera, porque es importante identificar lo que te gusta en la vida, lo que te gusta hacer, a qué te proyectas. Entonces, meterle el punche necesario, realmente disciplinarte en esa carrera, meterle todo el esfuerzo y las ganas, la voluntad para no quedarte en un espacio de cuatro paredes, sino buscar trascender, trascender, ser uno de los mejores profesionales, tener las condiciones en las que no solamente vas a participar y quedarte en tu país, sino siempre soñar, ir más lejos, cruzar fronteras, cruzar fronteras y buscar el educarte siempre, capacitarte siempre. Esta es una carrera maravillosa, es una carrera, el que tiene el don del arte, el que es un artesano de la peluquería, definitivamente nunca le va a faltar sus monedas en el bolsillo, siempre, siempre va a tener con qué vivir y si sabe administrarlo, definitivamente va a crecer mucho. Así que amigos, disciplínense, identifiquen lo que les gusta hacer, no lo hagan solamente por ganar dinero, muchos se equivocan y creen que la peluquería es fácil, la peluquería no es fácil ni es barato, el prepararse y el estudiar también tiene un costo, entonces si no es su carrera la peluquería, no pierdan su tiempo, es preferible que identifiquen lo que les gusta, Dios a cada uno nos pone un don, Dios a cada uno nos pone un talento, entonces hay que identificar para vivir bien con eso lo que Dios te ha mandado, eso sería mi mensaje. Y que marquen la diferencia como la ha marcado en todos estos años de tremenda trayectoria Nacho de la V, entonces vamos a continuar con lo que sí.